La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón registró solo un accidente en el horario de entrada de la mañana en el regreso a clases. Este lunes regresaron a las aulas 204.500 estudiantes de educación básica en la región lagunera de Coahuila, en sus turnos matutinos y vespertinos, así como 9.800 docentes. En el estado de Coahuila fueron un total de 621.900 estudiantes de nivel básico quienes volvieron a las aulas, de las más de 4.180 instituciones educativas con las que cuenta la entidad. En la Laguna de Durango, el ciclo se inicia con un déficit de 97 maestros, esto en lo que corresponde a toda la región lagunera de Durango, es decir, 11 municipios, pero esperan que en esta misma semana se resuelva derivado de los procesos naturales del servicio profesional docente.